¡Bien! ¿Quieren escuchar un cuento? ¡Sí! ¿Lo escucho? ¡Sí! Y a continuación les contaré el cuento de la vaquita enfermita. Había una vez en un pueblo llamado Village Peace, una hermosa granja en donde reinaba la tranquilidad. Todas las mañanas el gallo Claudio comenzaba a cacarear para que todos los animales de la granja pudiesen despertar. ¡Cocoracón! ¡Cocoracón! ¡Despienten! ¡Despienten! ¡Ay! ¡Ya no despertó el gallo! ¡Qué flojera! ¡Chao! ¡Chao! ¡Despienten! Pero esta mañana todos despertaron menos la vaquita blanquita. Se sentía un poco mal, algo enfermo. ¿Sí te trae la vaca? ¡Señor Choncho! ¡No es cierto, Mario! ¡Ya! ¡Vamos por medicina! Al pasar de las horas, su situación comenzó a empeorar y los animalitos de la granja un plan comenzaron a premiar. ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Vengan! ¡Haremos un plan para ir en busca de una medicina! Pero una medicina para que la vaquita se recupere. ¡Haremos un plan para ir a don Gato, don Kiki, don Kiki, don Kiki, don Kiki. ¡Les deseo un buen viaje! La servista Pinti realizó la reunión con todos los animalitos y eligió a dos para ir en busca de una medicina al lago Todos los Santos, en donde vivía la oreja turandera. Los sorteados fueron la gatita Inés y el pato Francisco. Tras horas de caminata, cayó la noche y una lluvia atormentosa comenzó a caer, así que un refugio buscaron y permanecieron allí hasta el amanecer. ¿Qué es uno allí, gatita? Luego del amanecer siguieron su puta atrás para ir a buscar la medicina al lago Todos los Santos con la oveja curandera. Bien. ¡Con paracú, desvíenme, desvíenme! Es muy temprano. Vamos, gatita, vamos a buscar la medicina para la orejita. ¡Amén! ¡Con paracú, con 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 paracú. ¡Hola, señor Cocorocó! ¡Hola, señor Cocorocó! ¿Qué los trae por aquí esta mañana? La vaquita Mu está enferma, necesitamos ayuda. ¡Amén! ¿Pero qué sí toma bien esa vaquita? ¡Amén! No hace nada, no despierta, no quiere levantarse. ¡Pasen por acá, yo les voy a dar algo! Esta le va a hacer muy bien, cuídela y le mandan mis saludos. ¡Mí, gracias! ¡Tengan buen viaje, compañeros! Así que comenzaron la caminar hasta llegar a la gancho, donde le entregaron la medicina a la cerdita Pindi, la cual se la entregó a la maquita de Pema. ¡Piauu! ¡Piauu! ¡Máquete, míe, lumière, JUDY! ¿Cómo fue, Sevita? De comprimido la medicina! ¡La medicina! ¡Pero qué bien! Se le ayuda a la amiga vaquita. Vamos, ¿qué? ¡Garrita! ¡Barrita! ¡Garrita! 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 Y alcanza a nuestros amigos por la medicina. Muy amable, compañeros. Tome, me vuelvo a tomar mi hijo. Tome, es de las mujeres. Luego, la cerquita, muy contenta, le dio las gracias a la gatita Inés y al gallo Claudio. Con la gran hazaña que realizaron al ir a buscar la medicina para sus compañeros. Gracias, gracias. Se recuperó la batuta. Se mejoró, se mejoró, se mejoró la batuta. Se mejoró, se mejoró. Al día siguiente, la batuta mejoró y una gran fiesta en la ganta se balizó. Se mejoró, se mejoró, se mejoró la batuta. Se mejoró, se mejoró. Con el ritmo dorado, este cuento ha terminado. Gracias.